Hola, a la telemónica Ancelia Beltrán. La rechidora de sports de Sueca. Buenos días. Soy el representante de la selección de Kenia en España. Realizar un partido, el contra el Sueca United. La contratación es la contratación ahora mismo. ¿Y cuántas veces vencías? Una contratación de 50.000 euros. ¡Cumple de tramosas, ensalada y nubolet! ¡Portan la deguda, quences, temor y deser! ¡Truita de creí, chivirón y una brascada! ¡Fesme una almusa, fescarrega de sobra asada! ¡Pimentón, samorra y cacahuete, collaret! ¡Los entradas clásicas del bon esmorzaré! ¡Que la festa continúe, si te anima el pacricen! ¡Pórtame el gimona, llame el vila, mezclaré! ¡Carajillo! ¡Crema, E! ¡Un tallar! ¡Curte del tesoro! ¡Con mis teletas no ponen faltar! ¡A la ruta, a la ruta de los esmorzar! ¡Anam derrutam! ¡Busquem un bar! ¡Anam derrutam! ¡La ruta de los esmorzar! ¡Eh, bon día! ¡Bon día! ¡Bon día, por sabores! ¡Voy, venid al Bar Surtidor! ¿Ya no está el Bar Surtidor? ¡Está en Sueca, Peñaio! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Al costado de un Surtidor, ¿no? ¡Al costado del Surtidor de la carretera! ¡Cara, bueno! ¡Valencia, yo no sé! ¡No, Cullera! ¡Ahora no sé si está la paga! ¡Ahora no sé si está la paga! ¡Ahora hay tanta relación en esta vida! ¿Es cara a Cullera o cara a Valencia? ¿La nacional 3x32? ¿3x32 o 3x32? ¿3x32 o 3x32? 3x32. 3x32. ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Estamos integrando ya también lo que son unas croquetas de rabo de bau. ¡Mira! Que en el anterior capítol, pero en el rabo de bau, pues una adhesión de las croquetas. ¡Que será el próximo! ¿Que será el próximo plan de rabo de bau? ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Yo a los plases los hago muy buenos, pero de rabo de bau, de momento, ¡cada no! ¡De bau de bau! ¡Mira! Yo creo que me pongo una brasa. Una brasa esta. Para mí un de puntilla. Un de puntilleta. Y yo el otro me he perdido. Y tú el otro era el de caballo en la vista, Andrés. En la puntilleta podría estar en la mayonesa o en la yoli o algo? Lo que tú vayas. Pues en... ¿Vos mayonesa o la yoli? ¿La yoli anéis a probarlo en la bacheta mea? ¿Doble yoli o? ¿Pero es casolá o...? ¿La yoli es casolá? Pues en la escalón, claro, si no es cierto. Vale, he puesto una de chipironets en la yoli. Ya he hablado de todo un poco. ¿No os agradaría tocar algún politico o algo para hacerle un poco una broma telefónica? Mira, ¿a qué propósito tocar? ¿A qué propósito tocar? Vamos a tocarle a todos esos políticos que sabían su número de sueca para ver si se la agarren y hacerles una broma. A ver qué pensarán, ¿no? ¿Pero ahora ya o después de la almohada? Después de la almohada. Pero podemos pensar en alguna idea, porque si imaginaos la selección de Kenya que venga a jugar un Amistos contra el Subeca United... Yo no me imagino. ¿No te me imaginas? Sí que la selección de Kenya... Porque sale al costado, ¿no? sale entrenado... Yo no me imagino. Yo no me imagino. 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 Tu que mira, mira. Mira pizarón un poco, mira a la que me falta un poco de talos. Y La ba y 7, que es lo típico de nosotros del cabelo semanar. Madre mía. Madre Celsius, eh. Chapa y pintura ahí, de Yoli, todo el que puedes, la salsa me La más valenciana que yo es la Yoli. Yo creo que la Yoli también ayuda a ligar. Cuando vas a una chica y dices, mira, hay Yoli. Yo creo que a la chica o el chico le enamores enseguida. Mira, este es Valencia, ¿no? Este es Valencia, el terreno. Te aconsejo agarrar el rabo de bau d'ahir, del capítulo del bar Gapis. ¿Y de la semana pasada? ¿De la semana pasada? ¿O de ahí? Conforme vulgueu dirlo. Y le fijas mandonguilla. El mateix sabor, ¿eh? Está súper aconseguit. Espera, ¿con le fijas mandonguilla? No, o sea, que la reboses todo y ya está. Sí, la rebotes. Y después te lo metes. Yo patentaría las galletas en rabo de bau. Mira, proba. Le porto un poco de bechamel. Bechamel, sí. Está muy buena, ¿eh? ¿Quién sería la croqueta más curiosa que podíais minchar? Croqueta. Croqueta de cremaet. Croqueta de cremaet. Sí, eso debería ser una bomba, ¿eh? Esclar, la croqueta... Está muy sou y muy buena. No voy en cat que no estiga borracho. No voy en cat que no estiga borracho. No voy en cat que no estiga borracho. Este entra dentro del ódium de la bahetxo que han provado en estos capítulos, ¿eh? Está muy tender, no está oliós. Y la farina está... Es la clave para hacer un buen abayetxo. Si te empases un poco en lo que es la masa, ya no está del todo tan bueno. ¡Nosotas! ¡Pero vadiando! ¡Más bien! ¡Pero vadiando el mundo! ¡Pero vadiando el mundo! Pero vadiando el mundo. y el perfume de maripau había de pasar. Festa de carrer, alegría. Vamos a probar el entrepá típico de Chipirón, de la casa. ¿Cómo está? Yo en el meu también, o sea, el pa está muy bueno, la verdad, y el pernil, y todo, y el formato, y se le da un toque especial. Neuré que patentar más labras que el formato. Ahora va, yo la he hecho probable de cada cabra, ¿no? Voy a probar la cara de caball. Bueno, retomando un poco lo que habíamos hablado antes, vas a dar el pas definitivo y hacerle la broma telefónica. Una broma telefónica a Celia Beltrán. ¿Y quién es? Una rechidora de sports de Sueca. Vaya, 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 vaya a probar. Dígame. Hola, buenos días. Buenos días. Mira, estoy hablando con Celia Beltrán. Sí. Le voy a contar un poco, ¿vale? Soy el representante, ¿vale?, de una selección, de la selección de Kenia en España, ¿vale? Y ahora estamos buscando hacer una serie de partidos a lo largo de lo que es el panorama nacional para hacer un poco de lo que es la marca Kenia en lo que es España a través de una serie de partidos que igualmente nosotros financiamos y todo eso. Entonces, queríamos saber si fuera posible realizar un partido en lo que es el contra el Sueca United, en el Antonio Puchades o donde fuera, en alguno de los estadios de Sueca. Nosotros financiaríamos todo, traeríamos si pudiera ser a medios de comunicación. ¿Y cuántas veces vendrían? Lo digo por el tema COVID. Pues, por lo menos vendrían unos 30 personas. 30 personas somos en plantilla. Sí. Entre jugadores, los técnicos, los de comunicación. Sería bastante importante para nosotros. ¿Y eso me lo puedes pasar por escrito y yo hablarlo con mis compañeros? ¿Y necesitas la contestación ahora mismo? No haría falta. Lo que sí que nos haría falta es saber un poco a nivel financiación. ¿De cuánto estaríamos hablando? ¿Cuántos medios de comunicación podríamos llevar al estadio? Porque nos han comentado que es un poco pequeño y algunos de nuestros jugadores tienen algunas delicadeces, como por ejemplo Mandale. Requieren de lo que es espacio para correr en el campo. ¿Cuánto? Pues, tiene que haber pasado con un estado de lo que necesitarías. Vale. ¿Y cuándo lo necesitarías? Sería de cara al... Sería para el mes que viene. Estaríamos hablando de una financiación de 50.000 euros. ¿Pero la financiación la tiene que poner el ayuntamiento? Sería la mitad. No, eso nada. No se podría. A ver, sí que es verdad que nosotros lo que es comunicación damos mucha visibilidad al pueblo y repercusión. ¿Sabes qué pasa? Que para tener tanto dinero hay que tener... Yo no lo tengo presupuestado. Y ahora a finales de año no tenemos tanto dinero. Además, en el estadio tuvimos una... Tuvimos un tiempo y eso ya está por arreglar. No lo tengo arreglado del todo. ¿Y cuánto tardaríamos en arreglarlo? Porque en el estadio podríamos dar trabajo para 2.000 personas. Pero puedes pasar por escrito, lo que sea. Lo digo porque... No sé. ¿Y explicarme todo eso? Sí, claro, sin problema. Lo que pasa es que sí que necesito un anticipo. De 8.000 euros. ¿De cuánto? 8.000 euros. No es mucho. Es que no. ¿Sabes qué pasa? Que no tenemos el dinero. En el euro no tengo presupuestado. Yo no puedo sacarme el dinero desde debajo de las piedras. A ver, lo que sí que es verdad es que si no lo hiciéramos en sueca lo haríamos en cullera. A ver, cullera tiene mucho dinero. Es a cullera. ¿A cullera? Sí, es a cullera. Celia, ¿qué es una broma? ¡Bien! Que somos de la Ruta de los Hemos As. Somos de las Ruta de los Hemos As. Estás en el programa de las Ruta de los Hemos As. En directe. Hombre, mira, pensaba que algo… Algo traba. Espera ahí. Somos muy ligero. Sí. Somos más chilona, yo falso, pero… No, no. No, no. A ni me acullera, ni me acullera. Celia, ¿entonces no es factible que la selección de Kenya venga o qué? Hombre, yo ni casal, pero no sé. Podría ser, podría ser. Hombre, si vingueren, si os convidárem a Morsal, vindríem en Auguste. Hombre, yo… No, y que vinguen a tomar un patinete. Bueno, Celia, saluda así a coches espectadores. ¿Puedes mirar algo a la cámara? Ahí va, y se contaba. Hola, ¿qué tal? ¡Muchas gracias! No, no, no. Bueno, senta't así, Gemma, y nos parles un poco así del sortidor. Eh, pues el bar, este es un bar pues de toda la vida. No sé ni cuantos años está, nosotros portemos 14 años. 14 años, ¿y ya estaba antes? Claro, esto tiene un mes de 50 años. Més de 50 años. Y muchos cambios, ¿no? No te crees, yo creo que n'hi ha habido unos cuatro. Unos cuatro cambios. No, es de cuatro personas que han agafado. Y contamos, ¿qué suele hacer así tiqui? Pues así es lo típico, es el almorzaret. Después el menú, también hacemos diario. El dissabte y el domenche, que es el típico que nos vuelve a la almorzaret. Y después también hacemos lo que es el dissabte de noche, que tenemos un menú que está muy asequible ahora, que estamos haciendo el menú este. Que son menús de 10 euros, que tenemos un entrante, pizza, bocadillo, café o postre. Y una bebida. ¿Y qué opinas de tener un bar al coste de la carretera? Hombre, a mí no me molesta. Este bar es que tiene muy buena vista. Nosotros estamos aquí y estamos viendo todo, desde la cocina vemos la carretera. Hay un bar que están, los cuines fos, que están calles allí dins. La gente normalmente suele demandar siempre, a ver, así la gente lo que pasa es que cuando entran, si son ya los que venen de siempre, no lo demanen. O sea, tú en la barra el que hacen de ella los fiquen, porque ya sabes lo que quieren. Si se quiere chelar, se quiere calent, se quiere ensurre, se quiere sacarina. Igual con el par, se quiere molla, se quiere molla, se quiere poquer, se quiere mucho. Y lo notaba mucho. Al final son la magia del bar, que es saber los gustos de las personas. Incluso hay, sobretot, hombres mayores, que se molesta muchísimo porque no sabes lo que tienen que aprender. Y lo notaba mucho que esta carretera, que era antigua nacional, de caminar a cullera, se hacía a hacer la autopista y no pasa tanta gente por así. En el tema desmenuzir, entonces ahí sí que se nota, pero bueno, vas reinventando, vas fent cosetes y vas trepitjando un poquete hasta ahora. Bueno, Fema, muchas gracias por todo. Ha sido un placer visitar aquí el surtidor. Ha estado todo muy bueno. Son de Brasca, por ejemplo, en formato de retidez espectacular, de carne de caballeta. Yo he dicho que no había venido nunca y me ha sorprendido esperar mucho. Pues ya lo sabes. Y las croquetes de rabo de bau también. Y voy a hacerte una pregunta. ¿A quién te quedaría aquí visitar en el próximo capítulo? Pues yo pienso que podéis ir a Susana, a una chica que le diuen Susana, que es Alberto, que era el antiguo formiguero, que también estaría muy bien. Muchas gracias, Gema. Y me voy a decir una cosa. Y el cremaet, que no me falte. Y cada día está más pronto, te espero yo. A ver, me agrada el contacto. Respecí, ¿no es distancia de su vida? Gema. Gema, Gema. Gema, buen día. Buen día. ¿Qué te está almohada? Eso ya está grabando. Sí, sí, Gema, va. Pero no sé que agarre nota. ¿Para el micro? Endel, pues, para ver qué voleu. Yo, cerveza. Yo bien y limona. Yo también cerveza. ¿Vos trajo una charreta o voleu un tercieta? No, un tercio. Dos tercios y limona. Muy bien. Vale, perfecte. Vamos a callar. Gema. Si es alcohol, por favor. Charo, charo. Ah, ya no lo habíeu dicho. No fomentemos el alcohol. ¿Qué? Hermano. ¿Cómo leas un dron? Yo leas un dron que comprar sobre la televisión, ¿eh? Digo, hola, dron. Hola, dron. Hola, dron. La ruta no fomenta el COVID. Arni, tira-li más caña, bro. Está muy tapado. Y tú estás activo, ¿no? Yo estoy, me ha hecho un café antes, tío. Estoy a tocar. Sí, sí. Desde Pelayo y... Hermano, así. Está haciendo la vuelta por ahora. Espera, me, me. Y hablar también de todo un poco. Así, ¿quina es...? Un coño, sí. Que sí que se habla de todo un poco, ¿eh? Hombre, claro, así se habla de todo un poco. Pues, muy bien. Yo una cosa que te voy a decir. Y el crema es... Que no falta. Vale, muy bien. Ah, no estaba grabado. Ahora ya lo he dicho. Pues, muy bien. Voy a decirte una cosa. Espera, pues, muy bien. Ya os agarraré yo, ya. Ahora conmigo voy a almorzar, me forma la broma, ¿eh? Bueno, vamos por fin. Celia, que sápigues que esta vez me la convidamos al... El día que huigues en los altres. En el programa o hora. Y que paga el ayuntamiento de su beca. Pague en los altres. Crear, ver portarte la alegría.